IOS 18.2 trae por fin la integración de ChatGPT a Siri y en este video te estaré contando todas las funciones y cosas que puedes hacer gracias a ChatGPT ahora integrado en el iPhone así que comencemos Comencemos hablando de la función más importante para muchas personas y es que ahora con IOS 18.2 hay una integración del sistema de inteligencia artificial de ChatGPT directamente en Siri y para poder activarlo vamos a ir a la parte de configuración y vamos a bajar un poquito hasta la parte de Apple Intelligence y Siri y aquí bajamos otra vez un poco más hasta que encontremos la parte de extensiones de ChatGPT aquí ahora vamos a poder entonces por ejemplo encender esta función o poder obviamente apagarla aquí te estoy enseñando como sería la pantalla principal una vez lo active que sería que se integra con Siri que puedes utilizarlo para escanear diferentes cosas utilizando tu cámara para poder extraer texto como también escribir texto directamente con ChatGPT y que también puedes utilizarlo con tu cuenta de ChatGPT si por ejemplo quieres tener tu historial o tener acceso a la versión Plus si es que pagas por esa versión vamos ahora aquí a activarlo sin ninguna cuenta pero como te mencioné puedes iniciar sesión para que tengas acceso a tu historial y a cualquier otro dato de ChatGPT y aquí también vas a poder tener acceso a otro tipo de información como por ejemplo ver si estás por debajo o por encima del límite recuerden que hay una limitación de estos modelos de inteligencia artificial aunque como quiera vas a poder tener acceso ilimitadamente para que puedas crear fotos, pedir texto, analizar lo que tú quieras pero el modelo será un poco diferente también aquí puedes entonces activar si quieres pedirle permiso a que el sistema operativo envíe esa información a ChatGPT puedes entonces permitirle que haga ese permiso o quitarlo en mi caso yo prefiero que lo quite para que sea un poquito más fácil esta integración de Siri con ChatGPT ahora bien cabe la pena recalcar que directamente desde aquí te puedes suscribir al servicio de ChatGPT Plus para que tengas acceso a más casos de poder utilizar este modelo avanzado de inteligencia artificial como también tener acceso al sistema de voz más natural de ChatGPT así que puedes hacer todo eso directamente de esta parte de configuración de ChatGPT y Apple Intelligence bueno veamos un poco como es que funciona esta integración de ChatGPT con Siri y obviamente podrás utilizarlo a través de la voz para poder pedirle a Siri cosas que son un poco más complejas como puedes ver hice un pedido bastante complejo de que me diga una receta con algunos elementos de los que tengo aquí en mi cocina y como puedes ver aquí tengo el pedido que una vez más es uno bastante complejo aquí me parece que fue creado utilizando ChatGPT y aquí puedo leer esa información que me dio este sistema como también copiarlo para poder llevármelo a mi aplicación de notas y poder guardarlo además de poder hacer pedidos utilizando tu voz también puedes utilizarlo para escanear lo que está pasando en tu pantalla vamos aquí a probarlo como puedes ver aquí me estará preguntando si quiero enviar esa captura de pantalla directamente a ChatGPT para que se pueda analizar y me pueda contestar la pregunta que hice aquí me dice que es un pitbull y que pueden vivir entre 12 a 14 años así que me está contestando la pregunta utilizando lo que está viendo en la pantalla obviamente este sistema de ChatGPT también funciona con la parte de poder escribirle directamente a Siri tocando dos veces aquí la barrita de inicio así que puedo escribirle directamente a ChatGPT poniendo el comando primero para poder hacer preguntas bastante complejas y como puedes ver le hice una pregunta de cuánto dura un viaje a Marte y aquí me está contestando el ejemplo dice que puede durar entre 6 a 9 meses dependiendo de la posición, de la velocidad, etc. así que puedes utilizarlo para pedir cosas complejas también escribiendo cuando por ejemplo no quieres hablarle a este sistema como te mencioné al principio del video hay un truco para poder extraer la información en español utilizando todavía esta versión que se supone que no funcione en español si por ejemplo le escribimos a ChatGPT un mensaje, un pedido en español cuando lo envíe lo estará procesando porque debemos de recordar que ChatGPT funciona en español por sí solo pero aunque la interacción de español no está todavía en el sistema operativo como puedes ver aquí le pedí que escribiera un correo electrónico pidiéndole un aumento a mi jefe y como puedes ver aquí está en español a pesar de que técnicamente todavía esta integración con español no está disponible déjame enseñarte ahora las funciones de ChatGPT integradas a las herramientas de escritura que vimos en la pasada actualización aquí tengo la aplicación de notas y tengo aquí el botoncito de las herramientas de escritura aunque también puedes dejar el dedo apretado cuando estás escribiendo y moverte aquí hacia el lado para poder por ejemplo encontrar estas herramientas de escritura aquí como puedes ver lo tengo accesible aquí así que tienes esto disponible de múltiples maneras aquí en notas pero la función de ChatGPT la vas a poder encontrar en la parte inferior donde dice Compose o Escribir y aquí vas a poder pedirle el pedido que tú quieras a ChatGPT para que pueda escribir ese mensaje o ese texto que quieras escribir esta integración de ChatGPT también puede analizar lo que está escrito en esa nota o en ese mensaje aquí yo puse un ejemplo del salario y el nombre de mi jefe y ahora también le puedo pedir otro mensaje de que me diga un aumento en ese salario vamos aquí a poner write an email asking for a raise que sería un aumento y estoy enviando ese correo directamente a ChatGPT utilizando esta información para que lo tome en consideración a la hora de escribir ese mensaje como puedes ver aquí utilizo el nombre de Pedro que fue lo que le puse anteriormente como también el salario que tengo ahora mismo de supuestamente 35 mil dólares aunque aquí en la parte inferior también puedes utilizar algunas sugerencias de parte de ChatGPT como por ejemplo añadir información específica de lo que contribuye a la empresa en fin dependiendo del mensaje que estás pidiéndole te estarán apareciendo estas recomendaciones para que entonces se puedan añadir a ese mensaje que escribió la inteligencia artificial este sistema de escritura utilizando inteligencia artificial también puede tomar en consideración documentos o imágenes para que puedas incorporarlo en ese pedido a ChatGPT aquí tenemos el botoncito de más aquí voy a mostrarte un ejemplo de cómo sería utilizando por ejemplo una invitación de un cumpleaños aquí puse una imagen para poder pedirle esa información y voy a decirle que escriba una invitación de cumpleaños write an invitation y ahora estoy utilizando esa imagen que le proveí para que pueda entonces considerarla a la hora de escribir ese texto vamos ahora a esperar unos segundos a que termine esto está pensando y analizando esa imagen para poder incorporarla en el texto que le acabo de pedir y como puedes ver luego de esperar un poco más de tiempo aquí ahora finalmente escribió la invitación un poco les faltaron algunos detalles obviamente pero como puedes ver puedes utilizar fotos y documentos para poder incorporarlo a la hora de pedirle texto a ChatGPT este mismo análisis también lo vas a poder hacer en la aplicación de archivos si por ejemplo tienes aquí un documento pues vas a poder pedirle a ChatGPT que lo analice y vas a poder subir no solamente una captura de pantalla sino todo el documento directamente a ChatGPT veamos un ejemplo analyze this document and tell me a summary como puedes ver aquí me está preguntando si quiero subir una captura de pantalla o si quiero entonces subir todo el documento entero aquí le doy aquí a enviar y estará entonces procesándolo con ChatGPT para poder analizarlo dependiendo de lo que le pedí aquí le dije que me hiciera un resumen y aquí tengo ese resumen de ese documento que se envió directamente a este servicio de inteligencia artificial otra función que también puedes hacer con esta integración de ChatGPT sería la parte de crear imágenes así que puedes utilizar tu voz como también la parte de texto para que lo puedas hacer también en español utilizando este servicio create an image using ChatGPT of a pitbull surfing in Hawaii y como puedes ver luego de hacer el pedido estará procesándolo directamente con ChatGPT para poder crear esa foto de lo que le pedí aquí es un pitbull bastante musculoso en Hawaii surfeando así que puedes ver que obviamente puede ser que hay algunas cosas quizás no queden tan bien pero puedes seguir pidiéndole hasta que encuentres ese resultado que quieras ver en la parte de creación de imágenes utilizando español aquí yo puse el comando de ChatGPT y escribí el comando en español de crear una foto de un gato como si fuese un astronauta y ahí lo está enviando a ChatGPT y como vimos anteriormente aunque todavía no está disponible en español podemos hacer este truco de escribirle para que pueda crear esta foto de un gatito como un astronauta otra nueva función donde podemos encontrar ChatGPT es la parte de Visual Intelligence que es una nueva función para los iPhone 16 y iPhone 16 Pro que te permite utilizando el control de cámara abrir esta interfaz para poder escanear lugares, etc. y aquí por ejemplo tengo un juego de Zelda y aquí entonces puedo utilizar el botoncito de tomar una foto para poder escanear ese juego y poder pedirle información a ChatGPT aquí tengo un botoncito donde dice Ask o sea preguntar y estaré enviando esa imagen que capture directamente a ChatGPT aquí le está preguntando para poder analizarlo y aquí me dice que es una foto que muestra el juego así que puedes utilizar este sistema para poder analizar cualquier elemento ya sea juego, fotos, animales, etc. lo que tú quieras enviándolo directamente a ChatGPT y de la misma manera que vimos anteriormente podemos utilizar este sistema en español simplemente haciendo una pregunta de seguimiento inicialmente estará haciendo la contestación obviamente en inglés porque todavía funciona solamente en inglés pero puedo hacer un pedido en español una pregunta de seguimiento y aquí me lo está contestando de que salió en el 2013 en Japón y en Estados Unidos, etc. para poder utilizar español en ese sistema y con ese último detalle te he contado todo lo que puedes hacer ahora con la integración de ChatGPT en tu iPhone déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones fue tu favorita y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario nos estaremos viendo en el próximo video ¡Hasta luego!